Cartago llegó en las últimas horas a 51 casos positivos del nuevo coronavirus luego de que se confirmaran tres casos más. Una mujer de 26 años y dos hombres de 26 y 58 años son los nuevos pacientes. Los primeros presentan sintomatología leve y reciben atención en sus domicilios, mientras que el paciente de 58 años presenta síntomas graves, por lo que permanece en una unidad de cuidados intensivos. Hoy en el municipio de Cartago en su histórico registra 51 casos positivos, de los cuales 23 personas han logrado recuperarse, mientras que 28 se encuentran en tratamiento. Un hombre de 33 años de edad fue asesinado ayer en zona rural del municipio de Sevilla. Jesús Reinaldo Grisales se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha de T por la vía que conduce a la vereda La Melba, cuando fue atacado a bala por sujetos desconocidos que le causaron múltiples heridas. De acuerdo con las autoridades, el oxiso presentaba anotaciones por receptación e inasistencia alimentaria. El Ministerio de Salud anunció que se asignarán 400 ventiladores más para el Valle del Cauca, para de esta forma fortalecer el plan de expansión de camas de UCI en hospitales y clínicas de Cali, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura. Con este aporte, el Valle del Cauca aumenta la capacidad de atención a las personas que requieren de una unidad de cuidados intensivos, no solo del departamento, sino del Pacífico Colombiano, Eje Cafetero y Departamentos Vecinos. De esta manera, el departamento cuenta con más de 900 camas de UCI que han posibilitado la atención oportuna para los pacientes con COVID-19 que requieren de esta atención.